Para determinar la pendiente de una recta como esta de color amarillo que vemos acá debemos hallar el cambio que presenta la recta prácticamente con respecto al cambio que presenta en sentido horizontal, en otras palabras tenemos esta definición y es que la pendiente de una recta se denota por la letra M y se define como la relación del cambio vertical, este cambio con respecto al cambio horizontal, cuando un punto se desplaza sobre la recta de izquierda a derecha es decir, en términos de los cambios indicados en este dibujo, la pendiente sería delta Y que es este cambio vertical que hay acá, dividido delta X que es el cambio horizontal muy bien, entonces en ese sentido podemos decir que la pendiente es igual a delta Y sobre delta X o lo que es lo mismo que la tangente del ángulo que forma la recta con horizontal, este angulito que está acá, que lo podemos llamar theta, recordemos que esa pendiente entonces sería igual a este cambio en Y si este fuera el punto Q como lo vimos en las sesiones anteriores y este punto P de coordenadas X1, Y1 y este X2, Y2 sería Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1 si observamos la expresión y si Y2 es igual a Y1, es decir, si esta recta fuera horizontal entonces esto sería 0, por lo tanto la pendiente sería 0, es decir, no hay pendiente y si tenemos que en el denominador tanto X2 como X1 son iguales, entonces la pendiente sería indeterminada, esto lo podemos observar acá en este objeto de aprendizaje interactivo de escartes, observamos que aquí está el punto P1, el punto P2 y por definición entonces la pendiente sería Y2 que es 2.4 menos Y1 que es menos 2.3 dividido la diferencia entre esta X2 que es 0.5 menos esta X1 que es menos 4.8 para una pendiente igual a 0.89, ahora si la recta fuera vertical, observemos que X2 y X1 serían iguales y por lo tanto sería indefinida, en tanto que X2 menos X1 está en el denominador, ahora si la recta fuera horizontal como acá, donde X1 y X2 son iguales, recordemos que esa diferencia está en el numerador, entonces la pendiente sería 0, es una línea horizontal, no hay pendiente, tal como lo hemos expresado acá. Bueno, muy bien, eso es todo, hasta pronto.